A través de una conferencia de prensa, la empresa portuaria nacional informó que los puertos comerciales atendieron 14 buques internacionales que llegaron al país con productos de importación. Las actividades del 24 al 30 de julio se atendieron 14 buques que llegaron a nuestro país. En Puerto Corinto se atendieron 13 buques internacionales, entre ellos 4 buques containeros que trajeron en 1.381 productos de importación, 1.381 contenedores conteniendo llantas, electrodomésticos y mercadería en general. Para un total de 39.316 toneladas métricas, 4 buques tanqueros con productos de importación, 2.935 toneladas de gasolina, 9.243 toneladas de diésel, 20.647 toneladas de búnker y se exportaron 12.000 toneladas de melaza, para un total de 44.825 toneladas. Igual se atendió un rorro con 667 vehículos nuevos, equivalente a 1.019 toneladas métricas. Se atendieron 4 buques graneleros, con productos de importación, 4.800 toneladas de maíz, 4.534 toneladas de arroz, 10.240 toneladas de urea y se exportaron 3.200 toneladas de azúcar, para un total de carga de 22.774 toneladas. En el puerto de Arlene Shoe, se atendió el Charlotte con 168 toneladas de productos de importación, conteniendo repuestos, vehículos, máquinas para gimnasio y montacarga, y se exportaron 252 toneladas de frijoles, tejas y carne de res. Ahí pueden observar ustedes que todos estos meses las exportaciones han sido mayores en el Caribe, para un total de 421 toneladas, 4 barcos de cabotaje con 599 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Silva dijo que en el puerto Salvador Allende, en Managua, se atendieron 54.877 turistas en la semana. Para Noticias 12, Gloria Campos.